La Noche Erótica del Poeta es uno de los espacios creados en la Casa de la Cultura Eduardo Sabori Pérez para aglutinar a los amantes de la literatura en el municipio de Campechuela. En su más reciente edición abordó el tema del desnudo artístico a través de la figura de Friné, una cortesana griega quien se le atribuye el hecho de ser la primera mujer en mostrar su cuerpo para fomentar la creación artística. Este encuentro forma parte de las actividades que la Manifestación de Literatura ha programado para el mes de abril. Desde abril ha sido complaciente para la literatura porque se acaba de retomar La Peña a la Noche Erótica del Poeta y Peña que regresa y arrancamos con el pie derecho como quien dice y también en este mes tenemos el concurso tras la huella de Cervantes, su 21 edición, concurso que vence su plazo de admisión el día 15 y premio el día 23. Anualmente la Manifestación de Literatura desarrolla unos 35 espacios concebidos para públicos de los diferentes grupos etarios y se convocan a tres eventos municipales. Manuel Palomino para Indirecto.